Buenas tardes a la mañana con ustedes y me invito a saludar al licenciado Juan Porchigay, director de la Facultad de Educación, también a los supervisores, licenciado Raúl, profesor Bonifacio, al sindicato de maestros, a ustedes queridos directores y directoras, maestros y maestros invitados especiales. De verdad, qué gusto saludarlos y desearles en este año 2015 una bendición especial del Padre de Dios. Con que nada pasó el año 2014 y eso fue por la bendición grande del Padre de Dios. Reconocemos que el año pasó los dos meses pasados y muchas cosas, muchas circunstancias pudieron haber pasado durante este año. Pero gracias a Dios estamos de bien y seguimos con nuestra proyección y principalmente a ustedes queridos maestros de enseñar, pero enseñar bien a mis dos hijos. Y esto es realmente un aplauso para ustedes, porque yo sé que todas las mañanas ustedes van con ese deseo, con esa entusiasma de enseñarle a mis dos hijos. Y esto es realmente desagradable y por eso yo quiero decirles que en mi caminata y alcalde, en nombre del nuevo pasado, muchas gracias por este trabajo realizado en 2014, pero hoy iniciamos el ciclo escolar 2015. Les deseo que ustedes lleven un estilo lleno de mucho amor hacia los dos hijos para que de esta manera podamos ir teniendo generaciones ciudadanas tan importantes para este pueblo. Yo me pregunto, cuando ustedes iniciaron prácticamente sus vacaciones, las queridos maestros, ¿verdad? ¿Cómo ustedes pudieron haber disfrutado en sus vacaciones? Pero, se los suelta, les mando, ¿verdad? Este, ese mes, el mes 15 días y acabaron esos días, ¿verdad? Precisamente en estos días yo veía unas figuras ahí en las redes sociales. La mamá fue el mismo que dijo el mismo, vaya a la escuela, el niño llorando, y el maestro un poco así como triste, ¿verdad? Porque ya me hicimos otra vez las frases, ¿verdad? Pero eso, es de una manera, pienso yo, este, no hubiéramos dicho ni antes. Ustedes están con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y eso es importante, por eso lo quiero decirles, que mucho ánimo y de Dios les ayude. Luego, yo siempre traigo algunas noticias importantes para los hombres. En el año 2014, gracias a Dios hicimos muchas cosas importantes en el tema educativo. Tal vez, para la información de alumnos, quiero decirles que construimos almas, estuvimos notando de instrumentos musicales para las bandas, en algunos alumnos establecimientos escritóricos, pizarras, etc. Y este otro no va a ser excepción. Vamos a seguir apoyando la educación. Definitivamente, el presupuesto, hemos incluido el tema de la educación, porque ustedes son testigos que si no hay testigos en la educación, nos destacamos.